Moscú, 1943. La estrategia alemana de tomar la capital fracasó, pero los alemanes siguen bombardeando la ciudad que está recuperándose de las heridas. Me llamo Shura. Shura Klimenko. La guerra empezó hace dos años. Mi padre se fue a la guerra. Es cuando conocí el miedo por primera vez. Ahora también tengo miedo. Siempre da miedo hacer algo para lo que no estás preparado. Papá dijo que no era vergonzoso tener miedo. Hacer algo malo, eso sí que lo era. El miedo hay que superarlo y se quedará atrás. ¿Pero qué vas a hacer cuando el miedo se convierte en parte de tu vida? Eso no me lo dijo mi papá. Así que yo misma tendré que encontrar la salida. Es un niño. Fin del ataque aéreo. Fyodor está estable, ¿eso está bien? ¿Y Samoylenko? Está grave. Necesita otra operación. Klimov, ¿qué has levantado? A la cama. ¿Cómo están, camaradas? ¿Alguna queja? Vasilyev, ¿está todo bien? Perfecto. Se despertará de la anestesia. Prepárale para el chequeo. Estaré en media hora. Hola, mi amor. La madre está bien, el bebé también. Pasa. Gracias. Muy pocos atenderían un parto después de los cursos de primeros auxilios. Haber estudiado medicina... Me callo. El profesor también es una profesión respetada. Mamá, necesito un auto para ir a Podolsk. Aquí está la citación. Un auto salió desde la estación a la una, pero lo perdí por el ataque aéreo. ¿Una citación? Sí. La Escuela General Femenina de Francotiradores. Quiero ir al frente. Pero, si estás en reserva... Presenté una solicitud, así que mi reserva fue revocada. ¿Vas a dejarnos ahora que tu padre está en cautiverio? Sí, mamá. Justo ahora, cuando está en cautiverio. La investigación aún no ha terminado. Tu padre no se habría entregado al enemigo. Lo sé. Pero ¿quién sabe lo que deciden ellos? Piensa en lo que será de nuestra familia. Mamá, voy al frente. No. 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 No te vas a ir a ningún sitio. Tengo que hacerlo. Un coche con medicamentos sale a Podolsk en una hora. Le escribiré una nota al conductor. Él te llevará. Gracias, mamá. No puedo llevarlo. No hay sitio. Tengo pasajeros. Hay una chica en la parte de atrás. ¿Una chica en la parte de atrás? Vamos a ver. Buenos días. ¿Sabe que hay un tren a Podolks? Camarada, no le oigo. Acérquese. Hay un tren a Podolks. ¿Lo sabe? Sí. Hay uno por la noche. Muy bien. Entonces, va Irene. ¿Pero qué está haciendo? A ver, déjame entrar. Muchacha. Muchacha, lo siento de verdad. Debo estar en Podolks lo antes posible. Aquí tienes el dinero para el billete. Sal de aquí, cobarde. Tengo que ir al frente. Podolks, ¿sigue en primera línea? Voy a una escuela y llego tarde. ¿A una escuela? Sí, voy yo. Está bien. He dejado ahí una bolsa. Pásemela, por favor. ¡Cierre! ¿Lo la sujeto? Sújete a sí mismo. Sújete a sí mismo. Sújete a sí mismo. ¡Suscríbete al canal! Hola. Cadete Klimenko. Aquí están mis documentos. Arresta a este bribón. Ocupó mi asiento. No me dejaba ir a la escuela. Revise sus papeles. Seguramente es un especulador. ¿Cómo lo sabes? Tal vez he venido a pescar. Estamos en guerra. Y él viene a pescar. Por favor, llame al coronel Vasiliev. Tengo documentos para él. A sus órdenes. ¡Oh, oh, oh! ¡Sergéi Vasilievich! Hola, camarada. Andrey, ¿eres tú? Pero claro que soy yo. ¡Estás vivo! Me alegro de verte. Disculpe, estuve bajo el bombardeo, así que... me vestí con lo que pude encontrar. No pasa nada. Vamos al almacén y ya te encontraremos un uniforme. ¿Y esta belleza? Alexandra Klimenko. He venido para cursar estudios. Quiero ser francotiradora. Es lo que quieren todos, Sergéi Vasilievich. Si quieres serlo, lo serás. Busca al oficial de guardia. Dile que te mando yo. Que te registre. Bien. Acompañadla. Vamos. ¿Cómo estás? Hacía mucho. Sí, sí, claro. Te contaré todo. Ahora necesito una ducha bien caliente. Plan de elección para hoy. Pelotones 1 y 3 tienen práctica de tiro. Practicarán el tiro a 500 metros. Pelotón 2. Clase de formación política. Cámara de instructora. Permiso para hablar. Vale, chicas. Nos vemos después de cenar. Síganme. A sus órdenes. ¿Qué querías? Soy cadete Alexandra Klimenko. Me han dicho que este es mi pelotón. Este no es. Ese sí. Muévanse, que no se escaquea nadie. Karasik, no me metas prisa. Y dicen que los enemigos son los alemanes. Tu pelotón es flojito, Klimenko. ¿Ves? Tienen que entrenarse más. Bueno, eres novata. No te voy a machacar hoy. Ve a alojarte. Ya lo he hecho. Permita que me entrene con mi pelotón. Como quieras. A sus órdenes. Hola, chicas. Hola. Hola. Soy Shura. Es muy bonito. ¿A qué has venido aquí? No tiene sentido. Deberías haber ido al cuartel. Quiero aprender. Aquí no se aprende. Klava nos está acusando. Es tu culpa, conservatorio. ¿Por qué? ¿Aceptaste las manzanas del jefe de mantenimiento? Ajá. Es el novio de Klava. Por eso está enfadada. ¿Por qué han parado? Comarada instructor, hay un charco. ¿Creen que no va a haberlos en el frente? Pelotón. Cruzar el charco. A sus órdenes. Maslava. Tú primera. ¿Vale? Vale. Suficiente por hoy. Descansen. Mañana seguimos. Pelotón. Alto. Pelotón. Alto. Camarada capitán. Instructor, Klava de Aníkanórava. Practicamos el gateo comando. Capitán Brozin. Instructor de tiro. Preséntense, camaradas. Cadete Valentín Avdieva, jefe de pelotón. Cadete Daria Smirnova. Cadete Aleksandra Klimenko. Cadete Karasik Mina. Cadete Margarita Maslava. Bueno, cadete Maslava. Por lo que he visto, ha superado incorrectamente el obstáculo. Camarada instructor, enséñales cómo se hace. Es justo. Silencio. Pelotón, escúchenme. Si actúan así en el frente, enseguida reciben un premio, pero no de nosotros, sino de los alemanes. Camarada instructor, ¿por qué sube tanto el culo? Cualquier alemán le pega un tiro. Hay que apoyarse en la parte interior del pie. La parte interior. Y es suficiente. Levántese. No está mal. Pelotón. ¿Entendido? Sí, capitán. Atención. Pelotón. Tenderse. Maslava. Descanso. En pie. Continuaremos mañana. Vayan a cenar. Camarada capitán, permiso para hablar. Quería pedirle perdón. No te disculpes por tu perseverancia, Climenko. Querías ir a la escuela de francotiradores. ¿Lo hiciste? Sí, pero le llamé cobarde. ¿Y cómo sabes que no soy cobarde? Es tu primera lección, Climenko. Primero recoge la información. Luego decide. Ve a cenar. Chicas, celebramos nuestro refuerzo con manzanas. Sura, ve con nosotras. ¿No están? ¿Cómo? Las han robado. Sé quién ha sido. ¿Kraftsova? Por supuesto. Todos saben que le gusta meterse en las mesitas de otras. ¿Las habrá comido ya? Lo averiguaremos. Si es ella, la castigaremos. Mina, es el doble de grande que tú. La mitad de su pelotón entendendrá. Nosotras también somos un pelotón. No digo nada de conservatorio. Es una persona fina. No sabe pelear. Que sepan, una vez di una bofetada. Le di tan fuerte que le voy a rechenar los dientes. Dime, ¿quién fue el afortunado? Pues, ¿qué hay que hacer? Una masa. En Leningrado solía defenderme de los que me robaban el pan. Una piedra sería mejor. Pero... Es lo que hay. Venga, mete el jabón. Déjalo en la jabonera. Así pegas más fuerte. Chicas, ¿están locas? Robar comida es lo peor. Sobre todo a los amigos. No voy. Y ustedes tampoco. Si empiezan una pelea, las castigarán. Y si las echen de la escuela. Quiero ir al frente, lo siento. Una menos, Sura, estás con nosotras. Dos menos. No me niego. Pero primero hay que recoger la información. Y luego decidir lo que vamos a hacer. ¿Qué saben de esta Kravtzoa? ¿Qué pasa, Spetka? ¿Te han hecho daño? No te voy a mentir. Estás muy dañada. Las cosas que pasan, no importa. Lo importante es no abandonar a los amigos. Me ayudaste. Yo no quedaré en deuda contigo. Mina, no vayas a ninguna parte. ¿Y por qué no? Lo reservaremos sin ti. Iré a hablar con Broschen. Mina. ¿Mina qué? He sido Mina durante 20 años. Ira. ¿Me pediste prestado un libro? Devuélvemelo, porfa. No lo he leído todavía. Lo sé. Y si se lo llevan durante el registro, todavía lo necesito. ¿Qué registro? ¿Han visto a nuestro nuevo instructor? ¿Y? Es el primo de Mina. Él le piensa que tú robaste las manzanas de la mesita de Maslava. No he tomado nada. Justo lo que le dije. Tú no puedes ser. Pero ella quiere que intervenga su primo. Antes de la guerra fue inspector de policía. Así que Mina quiere que lo investigue. Estará loca esa Karasik. Sobrevivió al sitio del Ingrado. La comida es un tema delicado para ella. ¿Me devuelves el libro? Toma. Ponlas debajo del taburete. Vale. Oye, Avdeeva. No son suyas esas manzanas debajo del taburete. Te ha salido genial. Sí, chicas. Tenemos un gran refuerzo. ¿Conoces a Brosen? Los vi cuchicheando de algo. No. Solo vinimos en el mismo auto. Oye. Gracias. Solo vinieron en el mismo coche. Déjala. Es buena chica. Ya veremos. Buenas noches. No veo ninguna razón para la alegría. Es mi MOBA. Escuchen, camaradas. Antes de empezar el entrenamiento, quería decirles algo. Quería decirles algo. Primero, un buen francotirador puede solo, sin ayuda, detener el ataque del enemigo. Es poco probable que ustedes lo consigan. Tercero, en dos meses, competimos con la escuela masculina de cadetes. El camarada coronel me ordenó que ganáramos. No quisiera decepcionarlo. Varemos. Con honor. ¿Alguna pregunta? No, capitán. Protón, atentos. A la derecha. ¡Marchen! El retroceso del rifle es menor si se apoya en la correa. Se hace así. Pasen la correa alrededor del codo. Luego disparen. ¿Entendido? Sí, capitán. El trasero está sobre el talón. Mantenga la línea recta entre la mano derecha y el talón. ¿Entendido? Sí, capitán. A ver si lo han pillado. Disparen. ¡Vamos! ¡Fuego! Karasik, Smimova, bastante bien. Maslova, Adiva. El gatillo se aprieta cuando exhalan. No han dado en el blanco. Klimenko. Excelente. Karasik. Sí. Eres obsesionada con la limpieza. No, para nada. Veo que te encanta lavarte. Eso no está bien. Es que me gusta. Eres un pececito estúpido. Tu brillo se ve a un kilómetro. Si te ve un alemán, te pega un tiro en la cabeza y adiós. Maslova. ¿Ah? ¿Qué clase de músico eres? Eres sorda como una tapia. Te he dicho mil veces que el sol es tu amigo solo cuando está a tu espalda y tú te acuestas contra el sol. Tu visor brilla, mi rayito de sol. Es fácil descubrirte y si te ven a Dios, debería mandarte a un chequeo médico. Smirnova, ¿estás coqueteando conmigo? ¿Eso lo crees tú? Tengo un novio. ¿Por qué estás tumbada así, eh? ¿Qué pasa? ¿Han decidido volverme loco? ¿Es que no aprenden nada? Avjiva, estudiaste ingeniería, ¿no? Sí. Eres un ingeniero de mierda. No sabes calcular las consecuencias. Dispara. ¿A dónde? Tú eliges. Smirnova, Maslova o Karzik. Dispara al aire, tonta. ¿Acaso no te he dicho que no pongas el cañón en la hierba seca y la arena? Ahora todo esto está en el aire. Te descubrirán los francotiradores y los artilleros también y te harán pedazos. Idiota. Buen intento, Climenko. Pero demasiado voluminoso. La próxima vez, camúflate mejor. ¿Entendido? Sí, capitán. ¿Por qué siempre se burla de nosotras? Sí. Nos llama tontas. Gallinas. Y pececitos estúpidos. Chicas, no lo está haciendo por diversión. Es por nuestro bien. ¿En serio? Es capitán. Pero no tiene condecoraciones, ni siquiera una medalla o un galón de herido. Habrá estado en combate. Se habrá hecho amigo de nuestro coronel. Y así consiguió este puesto tranquilito. Sí. Toma. A decir verdad, estoy harta. Somos voluntarias. Estamos aquí para defender a nuestra patria. Y nos tratan sin respeto. No es justo. Lo mismo digo. Shura. Dile que deje de portarse así. ¿Por qué me miran así? Bueno. Parece que le gustas. Parece estar bien considerada. Seguramente te va a escuchar. Él te hará caso. ¿Pero qué están diciendo? Shura. Ya basta. Tienen razón. Hay que decirle al capitán que se está portando mal. El jefe del pelotón soy yo. Iré yo. ¿Puedo ir contigo? ¿Puedo ir contigo? Claro. Déjalo. Lo acabo yo. Sergei Vasilievich, ponte en mi lugar, entiéndeme, por favor. Entiendo, pero tengo órdenes. Somos soldados. Cumplimos órdenes. Entonces, te lo diré directamente. Pediré ayuda a unos amigos del cuartel general. Claro, adelante. Si te ayudan, no pondré objeciones. Igor, para. Espera. Ahora encontraremos al bastardo. Él sabe dónde estás. Camarada capitán, ¿está bien? ¿Qué pasa? Estoy bien. Estoy descansando. En mi tiempo libre. Váyanse y hagan algo útil. A sus órdenes. Vamos, Shura. Para preparar las gachas, necesitaremos un vaso. Cuéntame la receta. Leche. Shura, date prisa. Lecas tarde al desayuno. Camarada capitán, permiso para hablar. Habla. No me alabe. Por favor. Las chicas creen que tengo una relación especial con usted. Vale. Que lo crean. Que te tengan envidia. No veo nada que envidiar. Te he entendido, Klimenko. Puedes retirarte. Sí, capitán. Estudié los resultados de las pruebas. Como esperaba, la preparación física del pelotón es horrible. Así que, hoy empezamos con la carrera. Cinco kilómetros. Tiempo. Klimenko, un paso adelante. Estás libre. Puedes ir al cuartel a descansar. Tu preparación física es buena. Todas las demás, giren a la izquierda. A correr. Marchen. Pero, camarada capitán, si le pedí... Recuerda, Klimenko. El francotirador siempre está solo. No debe depender de las opiniones de los demás. ¿Quieres ser francotiradora? Hazte la idea. Puedes retirarte. Alinear. Firmes. Alto. ¿Quieres ser arrestada por el incumplimiento de las órdenes? Ha dicho que estoy libre. Quiero dedicar mi tiempo libre al entrenamiento. ¿Te crees lista? No. Solo cumplo su orden. Muy bien. Aquí tienes otra orden. Quédate aquí, 30 minutos. Luego ve al campo de formación. ¿Entendido? Sí, capitán. Adelante, entonces. Camarada capitán. ¿Cómo sabré que ha pasado media hora? Por el sol. Bueno, ¿ahora lo ves? Es buena chica. Son tal para cual. Peor para ella. Él es un borracho. El vodka le comió los sesos. Y se está vengando de nosotras. Se está vengando de nosotras, no de ella. ¿Es piloto? Sí. Camaradas estudiantes, la clase ha terminado. ¡Para, para! ¿Qué haces? Tranquila. ¡Para! ¡Para! ¡Suscríbete! No se puede disparar a los prisioneros. ¿Y qué será de ella? La echarán de la escuela. Mejor para ella. No puede disparar. Quizá no podrá disparar en el frente. Dasha. ¿Qué? Pelotón alinear. El camarada coronel y yo decidimos no castigar a Abdeba. Gracias. Y no es que seamos buenos. Es porque su pelotón es un desastre. Todas, excepto Climenko. Climenko. Sí, capitán. Serás sargento. Así es. Enhorabuena. Ve y descansa. Nos vemos mañana con el camarada coronel. Quiere que seas... ...instructor. Pero no quiero. ¿Acaso te pregunté qué querías? No. Ve a descansar. Muévete. Vamos. A sus órdenes. Abdeba, tendremos que castigarte de alguna manera. Ahora eres soldado, ¿entendido? Sí, capitán. Una cosa más. Aquí hay una carta con una dirección. A ver, ¿quién es la más sensata? Karasik. Toma, léela en voz alta. Es del hospital. Sí. De Podolks. Está cerca de aquí. Recojan sus cosas y diríjanse allí. Cuando llegas, entregas la carta al doctor Samuel Abaguen. Trabajarán de enfermeras. ¿Por qué de enfermeras? Somos francotiradoras. Francotiradoras. ¿Quién lo diría? Francotiradoras. Pronto será la competición, pero no me atrevo a participar con ustedes. Abdeba, ¿cómo apuntaste al alemán? ¿Cómo la apuntabas? No habrías acertado estando a cinco pasos. Él ni siquiera estaba armado. Vaya mierda de francotiradora que eres. Francotiradora. Las demás tampoco son mucho mejores. Disparan mal. Se camuflan aún peor. Las descubrirán en Podolks desde Berlín. Capitán, ¿por qué dice esto? Es usted un oficial, pero nos trata como si fuera un tirano. No puede hacerlo así. Y si lo olvidó, déjeme que se lo recuerde. Aquí todos somos voluntarias. Si quisiéramos ser enfermeras, lo seríamos. Sí. Y mucho depende del profesor. Si fracasamos, es su responsabilidad. He dicho que vayan al hospital. A sus órdenes. Chicas, lo he oído todo. ¿Qué te importa, instructora? No puedo ser instructora. Debo ir al frente. Pero nos envían al hospital. ¿Y qué? Se rinden. Sí. Capitán, permiso para entrar. Entra. ¿Están las chicas expulsadas oficialmente? Todavía no. Entonces... He dicho todavía. Hablaré con el comandante. Antedataremos la orden de la expulsión. Camarada capitán. Me preocupo por el país. No tienen el don de francotiradores. ¿Qué puedo hacer? Pero sacar los urinarios en el hospital lo puede cualquiera. Al menos serán útiles. Camarada capitán. La escuela tiene un reglamento. Si no hay una orden oficial, las chicas siguen siendo cadetes. Con todos sus derechos y obligaciones. Climenko. Podrías llegar a ser instructor. Permiso para seguir con el entrenamiento. Adelante. Ahora iré, sargento. Toma el mando del pelotón. A sus órdenes. Ah. Saquen la basura. Chicas. La situación es difícil. Pero no desesperada. Ahora somos un equipo. Tenemos que serlo. Tenemos que apoyarnos para demostrar que somos francotiradoras. Y lo somos. Rita, recuerda respirar. Dispara mientras exhalas. Vamos. Vamos. El cañón de tu rifle vibra. Fortalece los brazos. Vamos. Agárralo y sujeta con los brazos rectos. ¿Y por qué no nos llamaron? Muévete. Muévete. Una vez más. ¿Por qué han parado? La competición es en diez días. A la pista de camuflaje. Rápido. Rápido. ¡Oh, Dios mío! Mina, hay que gatear cuando se mueve la hierba, como ahora. Venga. Las chicas disparan genial, ¿no? Buena preparación. Sí, sí. Entre. Cadete Karasik, ordene, camarada capitán. Bien, Karasik. Siéntate. Aquí esperas. Sírvete. Es papilla. Pan. Carne. Es cerdo. El trocito más grande es para ti. Tiene más carne. Ese. Quería hablar contigo. Es más fácil hablar con algo de vodka y comida. Me vamos. Venga. Por la victoria. La competición es mañana. Hazme un favor. Pero es solo entre nosotros. Dispara, pero mal. O sea, no desen el blanco. ¿Lo entiendes? No, camarada capitán. Usted mismo nos enseñó. Sí, les enseñé. Pensé que seguiría enseñándoles. Pero no. Quería estar en Moscú o aquí. Me ha llegado la citación para ir al frente. Quiero vivir, Karasik. ¿Entiendes? Vivir. Ya estoy harto del frente. Nuestro comandante y el de la escuela masculina apostaron el reloj. ¿A quién iba a ganar? Acordé con el otro comandante. Me haría un favor si perdiéramos. ¿Entiendes la situación? ¿Me quedaría aquí? ¿Entiendes? Entiendo. Es bueno que lo entiendas, Karasik. Karasik. Eso está bien. Venga. Por la comprensión. No, gracias. No te preocupes. Yo sabré agradecértelo. Voy a pedir por ti. Te quedarás aquí en el almacén de suministros. Nunca pasarás hambre. Como en Leningrado. Durante los dos inviernos del asedio. Es verdad que allí comían pegamento de carpintería. Verdad. ¿Ves? Aquí se está bien. Se está perfectamente. Tres comidas por día, según el horario. ¿Qué me dices? Camarada capitán. Permiso para irme. Necesito repasar las tablas. Entiendo. Necesitas tiempo para pensar. Tómate tu tiempo. Y esto... Es para que pienses mejor. ¡Vamos! ¡Sujétala! ¡Suéltame! ¡Mamá, Lloba, hola! He traído pan. Ella no quiere jugar. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Mamá? ¿Qué ha pasado? Nada. Había chicos muy malos ahí. En la calle Gorojova. Los pegué con mi masa. Y... me escapé. Así que no es solo un borracho y un borde. Sino también un cobarde. Lo odio. El país está en guerra. Todos deben luchar. Así que mañana hay que ganar. Shura. Shura, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Tenemos que hacerlo. Lo haremos. A ganar. Camaradas cadetes. Durante tres años, nuestro país está luchando contra los invasores fascistas. Las tropas soviéticas están expulsando a los fascistas de nuestra tierra. Todo el pueblo soviético está luchando. Pero hay soldados que hacen una contribución especial a nuestra victoria. Me refiero a los francotiradores. Pronto las enviarán al frente para matar al enemigo. La sola mención de francotiradores horroriza a los nazis. Ellos se esconderán. Ellos se esconden en las trincheras. Saben que recibirán un disparo. Preferiblemente en la cabeza. Les hablo a ustedes, graduadas de la escuela de francotiradores. Las competiciones de hoy tienen que demostrar que están listas para vencer al enemigo. Pero hay algunos, camaradas, que dudan que una mujer pueda competir con un hombre. Demuéstrenles que se equivocan. Enhorabuena. Y que gane el más fuerte. Pelotón. Firmes. A discreción. Empezamos. Adelante. Primero el disparo. Luego el camuflaje. No se preocupe si pierde, camarada coronel. Desde los antiguos griegos, se sabe que la guerra no es para las mujeres. Ya veremos. Capitán, de órdenes. Oficiales. A sus órdenes. Pelotón. A la línea de fuego. Marchen. Qué tonta. Incluso si son buenas en el disparo, fallarán en el camuflaje. ¿Qué le parece, instructor? Buen trabajo. Enhorabuena, chicas. Cuando empezaron a disparar, pensé que perderíamos. Pelotón. La cena es en media hora. Vengan arregladas. A sus órdenes. Chicas, ¿hemos ganado? Eso parece. ¡Hurra! ¡Shura! ¡Shura! ¡Bien hecho! ¡Shura! ¡Bien hecho! ¡Hurra! Bien hecho. ¡Oh! Bueno, pues eso. Tengo un brindis. Chicas. Mis queridas cadetes. Les agradezco esta victoria. Han hecho feliz a su comandante. Y me harán aún más feliz cuando en el frente ustedes les hagan huir a los alemanes. Pero el momento más feliz para mí será cuando regrese del frente con vida. Por mis chicas, queridas mías. ¡Hurra! 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 Vamos, Svetka. Vamos, querida. Te dije que te arreglaría. Cumplí mi palabra, ahora te toca a ti. Ahora no me falles. ¿Qué querías? Te has acercado por Barlovento. Te he olido a distancia. No uses perfume en el frente. ¿Qué querías? Hay cena y vino en la cantina. Sí, lo sé. Todos están con sus instructores y nosotras solas. Así que después de todo me extrañan. ¿Y a ti te enviaron como negociador? No, he venido por mi cuenta. Y las chicas no sospechan que usted las enfureció para que ganáramos. Al menos lo entendiste tú. Así que, ve a decírselo. ¿No quiere hacerlo usted? Que esa sea la última vez que nos ve. No quiere hablar de corazón a corazón y explicar que usted es tan duro por nuestro bien. No me lo van a creer. Soy un tirano y un borracho. Es lo que piensan, ¿no? Sí. Ahora. Pero si va ahí y habla, quién sabe. ¿Y por qué lo haría, Climenko? Está usted más solo que la una. Le gusta vivir así. Es que no... No le resulta difícil. Difícil. ¿Qué crees? ¿Me hablarán amablemente? Si voy, ¿qué piensas? ¿Crees que lo harían? Claro que sí. Bien, vámonos. Intentaré integrarme. Vaya, Climenko. ¿No has aprendido lo más importante? Estamos en guerra. Eres francotiradora. El francotirador siempre está solo. No confíes en nadie. Siempre está alerta. No le des la espalda a nadie. Está claro. Esté siempre alerta. Dame la mano. ¿Qué te den? ¿Cómo le hablas así a tu oficial? Habla según el reglamento. Capitán. Permiso para retirarme. Escucha. Diles que no beban demasiado vino. Mañana habrá que levantarse temprano para tomar el tren. Disculpe, camarada capitán. Pero ya no estamos bajo su mando. El curso ha terminado. Mañana vamos al frente. Decidiremos nosotras mismas cuánto beber. Yo voy con ustedes. ¿Qué? Pues eso. Ya no soy reservista. Me nombraron jefe de su pelotón. ¿Está claro? Todavía estás aquí. Vete. Vete. Sí, capitán. No esperaba que a tus chicas las mandaran a un sitio tan peligroso. ¿Quién necesita francotiradoras en un sitio tranquilo? Sabes perfectamente lo importante que es mantener la defensa en este sector. Mi oferta sigue en pie. Solo tienes que decir una palabra y te quedarás aquí. André, has hecho mucho por la patria. Deberías dejar de luchar. Por la victoria, camarada coronel. Revisa el tocador. A sus órdenes. Pero sí lo han registrado todo. ¿Ha sabido algo de su marido recientemente? No. ¿Alguna carta o mensajes? No, está en cautiverio. No puede. ¿Ha recibido algo su hija mayor? No. No puede. Ahora está... Ahora está en la escuela de francotiradores. ¿Qué hay? Nada. Eso, ya lo sabemos. Esta es la escuela de francotiradores. ¿Deberías que se sincilla? No. Ya lo sabemos. Sin embargo, nos haremos reinforced. La escuela de francotirantes. Música Música Correo, correo Disculpe, ¿podría ayudarme, por favor? Claro que sí Gracias No hay de qué, cariño Llévenlo al cuarto tres Chicos, ¿han dejado el acordeón? No es de ellos ¿De quién es? Es mío ¿Por qué no dice nada? No se trata así un instrumento ¿Acaso eres música? Sí ¿Te gusta? Te lo regalo No, se recuperará y tocará Para los pacientes Tome Fijonov, ¿puedes caminar? Sí, claro Entonces vamos Tómalo Como un regalo de músico a músico ¿Dónde conseguiste un acordeón? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Alguien te lastima ahorita Alguien te lastima ahorita Ataque aéreo El ángulo de base de 20 grados Alcanzo 24 Al combate ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Corre, chicas! Por aquí Por aquí Aquí, aquí ¿Son ustedes ¿El refuerzo? Sí, comandante Sí, comandante Soy el coronel Reviakin Salgan Vuelan alto esos bastardos No vuelan con un ángulo de ataque Pasarán de largo Bueno, señoritas ¿Están aquí para luchar o para ligar? ¡Para luchar! Pensé que nos habían enviado A unas novias de guerra Sin armas, pero con acordeón Pedí francotiradores adecuados Vale No irán a la primera línea Durante la primera semana Cámara de coronel Permiso para hablar ¿Por qué no iremos a la primera línea? Porque no conocen la regla de oro Un soldado sin arma Es una presa Pueden ir sin ropa interior No importa Pero el rifle hay que llevarlo siempre Aléjense de los alemanes de momento Vayan acostumbrándose Y que no haya citas Si se enrollan Se olvidarán de la guerra Camarada coronel Permiso para hablar Habla No volverá a pasar lo de los rifles Venimos aquí para luchar No nos esconderemos a espaldas de otros Permítanos estar en la primera línea Vale Ya veremos cómo son Esto no es una escuela Los fascistas saben disparar Cometer un error es fatal ¿Entendido? ¡Sí, camarada coronel! Suerte Se alojan en el edificio del cuartel general Sigan al oficial de guardia A sus órdenes Lo llevo Gracias Gracias ¡Ay, Dios mío! Teniente Kopirov Jefe del Escuadrón de Reconocimiento Teniente Prokhorov Jefe del Escuadrón de Zapadores Y ustedes, camaradas Preséntense, por favor Jefe de Pelotón de Francotiradores Capitán Broshin Sargento Klimenko Soldado Maslava Soldado Smirnova Soldado Avlieva Soldado Karasik Bien Los alemanes tienen un francotirador Mató a tres de los nuestros El comandante del regimiento Ordena tener cuidado en las trincheras Se prohíbe asomarse o ponerse en pie ¿Entendido? Gracias, camarada teniente Pelotón Atención Nos colocamos a diez metros en uno del otro Karasik, quédate aquí Estudien el terreno neutral Y preparen tablas de tiro Si es posible Traten de descubrir al francotirador alemán Si ven algún movimiento Disparen a Matara No cometan errores No jueguen a ser héroes ¿Entendido? Sí, capitán Adelante Lo siento Es muy grave Sí Le doy un consejo Primero estimen la situación Luego actúen Si no, no van a durar mucho aquí Qué fino Karasik, Karasik Sobreviviste al bloqueo Y tienes miedo a las ratas Precisamente por eso Quédate aquí Mantén los ojos abiertos Rápido Vamos Buen trabajo Comida Buen provecho Gracias Comida Vaya glutones Comida Pásame tú ya Gracias ¿Eres francotiradora, no? Sí Yo también quería serlo Pero no me aceptaron No pasa nada Voy a ser explorador Creo que me aceptará ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Es mi tercer día Para mí es el primero No te preocupes, hermana Te acostumbrarás Tengo que irme Tenderse Todo el mundo abajo Busquen el humo de los disparos ¿Has visto algo? Vale, siéntate un rato Klimenko, ¿qué ves? Nada Llamo a Dios Tengo que recoger la olla ¿La llevas? ¿Qué hay ahí? Parece un perro Sí, es un perro en el terreno neutral Sin miedo, sargento Veo a un enemigo ¡Fuego! ¡Fuego! Están salvando a un perro Klimenko Klimenko mata al enemigo Klimenko Hacer algo incorrecto es lo peor ¡Fuego! ¡Es una orden, Klimenko! Yo soy soldado Klimenko dispara Abra fuego Están salvando a un perro ¡Fuego! Es un enemigo Klimenko El tuyo sigue vivo Si no los mato yo Me matan a mí Klimenko Más lo va ¡Fuego! ¡Fuego! ¿A dónde vas? ¿Qué te pasa? ¡Estás loca! Hay un perro Hay que salvarlo Matar por primera vez Es muy difícil Es normal El problema es que Tu indecisión Nos ha afectado hoy Da igual si ese alemán muere en su trinchera O sobrevive Es uno más o uno menos Pero llegará el momento, Klimenko Cuando tu vacilación o incapacidad de apretar el gatillo Te cueste tu vida O la de tus camaradas Total No voy a esperar a que te maten a tiros O seas juzgada He decidido Que estés de enfermera a partir de mañana Camarada capitán Soy francotiradora Un francotirador que no puede disparar al enemigo Es una mierda No es francotirador No está tan mal después de todo, Klimenko ¿Qué? El hecho de que No puedes disparar a un ser humano Camarada capitán Quiero ser francotiradora Quiero luchar contra el enemigo Quiero demostrar que puedo defender mi patria Convertirme en un héroe ¿Qué? Klimenko, estás aquí por las condecoraciones No, camarada capitán Es que mi padre Tu padre fue capturado Leí tu expediente ¿Y? Sospechan que se rindió voluntariamente Es importante que en mi familia haya un soldado Tengo a una madre A mis hermanos pequeños Por si algo sale mal ¿Algo como qué? Camarada capitán No volverá a pasar Ha dicho que la primera vez es la más difícil La próxima vez Lo haré sin vacilar ¿Hacer qué? Dilo En voz alta Matar Rita ¿Por qué no comes? ¿O eres un héroe? Dos alemanes matados en tu expediente ¿O no estás contenta? Sí, lo estoy No, en serio Estoy feliz Pero da miedo Hay una persona Y ya no la hay No es una persona Es un fascista ¿Te apiades de ellos o qué? ¿Se te ha olvidado a cuántos soviéticos mataron? ¿Y cuántas ciudades arrasaron? ¿Verdad, Mina? Sí Los fascistas deben pagar por todo Tengo viejas cuentas que saldar con ellos Y no soy la única Conservatorio Toca no sería ahorita ¿Ahora? ¿Para qué? Porque estamos perdiendo el tiempo en tonterías ¿Saben cuánto dura un regimiento de infantería en una ofensiva? ¿Cuánto? Un mes Solo un mes Rita, toca Daza ¿Vamos a bailar? No quiero bailar en ustedes Yo me quedo aquí Cuando te cases con Nicolai también te quedes sentadita Venga, te enseñaré si no sabes Vuala, no Venga Vuala Le invito a un baile ¿Me permites? Karachi, ¿por qué estás sentada? Venga Yo tampoco sé bailar Mi mamá no me dejaba Luego estalló la tierra Venga, ven con nosotras Venga, venga, vamos Vamos Shura Venga 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 Venga, venga, vamos Venga, vamos Venga, vamos Venga Venga Además, era la mejor en tiro. Sergei Vasilievich, lo sé. Estudié el expediente de Klimenko. No me interesan los resultados, sino su opinión sobre ella. Usted es una persona intuitiva y con experiencia. Quizá notó algo. Sí. Noté que Klimenko es una luchadora. ¿A qué vienen todas estas preguntas? Hay una solicitud de Moscú. Pidieron investigarla. ¿Por qué? Sergei Vasilievich. Si lo piden, tendrán sus motivos. ¿Es todo lo que puede decir? No, no es todo. Le escucho. Comuníqueles a los de Moscú que están buscando enemigos en el lugar equivocado. El enemigo está detrás de la línea del frente. Aquí todos están de nuestra parte. Lo haré. Pelotón, atención. Descansen. ¿Alguna buena noticia? No hemos encontrado el escondite del francotirador alemán. Seguiremos con la búsqueda mañana. Vayan a descansar. A sus órdenes. A sus órdenes. Klimenko. Váyanse. Llega. Te mandaron a vigilar el almacén. Pasa por la mañana y te doy provisiones. Para todo el pelotón. A sus órdenes. Aquí hay carne, galletas, incluso café americano. ¿Es todo eso para nosotras? Es para ti, no para tu pelotón. Tengo contactos. Podrían reasignarte aquí. Todo esto será tuyo. Pero tú también deberías agradecérmelo. ¡No! No te muevas. ¡Suéltame, bastardo! Escucha, Basia. Soy Dima. Te diré una cosa, Basia. Como mi compañero de combate. No he podido superar eso de ser posesivo. Si tocan lo que es mío, me enfurezco. Ya lo veo. ¿Qué es lo que ves? Me he equivocado. La chica es suya. Disculpe, no volverá a pasar. ¿Eso es todo? Ah, claro. Llévense la comida. Para todo el pelotón. Claro que sí. Claro que sí. Hay carne, galletas... También tiene café. Americano. Sí, todo eso. Ahora lo traigo. Y mucho. ¿Me permite? Pasa, Climenco. No pares. Ponlo en la mesa. ¿Cómo supo que ese sargento iba a...? Un buen francotirador lo sabe todo. Gracias por ayudarme. ¿Cómo sabes que quería ayudarte? Quítate la gorra. Vamos. Quítate la gorra, Climenco. El rifle del hombro también. La camisa también. ¿Pero qué dice, camarada capitán? ¿Qué pasa? ¿Cómo tú haces todo lo que te piden? Como se atreve. ¿Y qué es lo que acabo de escuchar en el almacén? No, no, no me toques. ¿Crees que eso es un no de verdad? Si es no, es no. Desnúdate, Climenco. Casi te entregas a esa rata de almacén. ¿Y a tu capitán qué? Debo ser el primero. ¡Atrás! ¡Atrás! Eso se parece más a un no. Mira, Climenco, te contaré un pequeño secreto militar. Hay muchos... Hay muchos bastardos entre los nuestros. También, un montón de tontos. Te van a vender con mucho gusto. Entre ellos, militares de todos los rangos. Te enviarán a la muerte sin pestañear. Confía solo en ti misma. Resiste sin hacer caso a los rangos. Si no entiendes una orden, pide que te la expliquen. Si te cruzas con un salvaje y loco de verdad. Para eso está el rifle. El tribunal te absolverá. Si no, es mejor morir por tu verdad que por la tontería de otro. ¿Entendido? Sí, capitán. Puedes retirarte. Es para todos. Claro que es para todos. Creo que... Broschen te salvó porque te tiene afecto. No. Él partiría la cara a ese tipo por cualquiera de ustedes. ¿O me equivoco? Chicas, creo que la gente como Broschen es incapaz de amar. Bueno, eso se aprende. He oído que en África... hasta enseñan a los monos a tocar el piano. Oh. Chocolate. Jajaja. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ahora veo que usted puede cuidar de alguien. No, no. No, no. Entiendo. ¿Puedo retirarme? No. El plano del terreno neutral lo has hecho tú. Sí, capitán. ¿Para qué? Tengo una idea. Cuéntamela. Yo sujeto al parro. Aún no hemos descubierto al francoterador alemán. No. Aquí es donde es donde la rata asustó a la rata asustó a la rata asustó a Amina, pero el alemán no disparó. ¿Quieres decir que algo le impidió a la rata asustó a la rata asustó a la rata asustó a la rata asustó a la rata asustadoras. ¿Esto es tuyo? ¿Esto es tuyo? Sí, gracias. Buena chica. ¡Aquí! No quiere. ¡Cuidado! ¡Saludos, camaradas! ¡Hola! Rita, ¿puedo hablar con usted? Buenos días, Rita. Buenos días, cámara deteniente. Es para usted. Las recogí durante la incursión nocturna. Muchas gracias, pero no me gustan las flores. Eso no es verdad. A todas las mujeres les gustan. No sé cómo a todas. Déselas a otra persona. ¿Correo? Camarada. Camarada, ¿nos trae algo? No les traigo nada. Es solo el correo. ¿Hay algo para nosotras? Chicas, ¿cuánto tiempo llevan aquí? Dos días. Es demasiado pronto. Ni siquiera están en la lista. Nadie sabe dónde están. Por favor, alguien podría saberlo. Makrushin, Afanasyev, Mikhailov... ¿Son ustedes? No. Hay un paquete para el Capitán Broshin. ¿Lo conocen? Sí. Entréguenselo, por favor. Dasha, ¿qué ha pasado? Hace tres meses que no recibo cartas de cola. Hoy tampoco. Ya has oído al cartero. Aún no estamos en la lista. Sus cartas estarán por ahí. Ya te las enviarán. Leí en un periódico que en su sector de la situación es complicada. Hay muchas bajas. En nuestro bando. Y si lo matan. Es mi novio. Sura, lo amo. Lo amo. Todo va a estar bien. ¿Me oyes? No llores. Bien. Esta es la misión de hoy. Klimenko, Smirnova y yo vamos al terreno neutral. Copilab. ¿Qué? A las seis en punto, algún soldado tiene que llevar un casco por la trinchera. En cuanto el alemán dispare, lo descubrimos y abrimos fuego. Karasik, Maslova, Abdiva, vigilen la trinchera. Si algo va mal y tenemos que abandonar el terreno neutral, lanzaré un cohete de señales blanco. La artillería abrirá fuego y ustedes nos cubrirán las espaldas. ¿Entendido? Sí, capitán. Adelante. Camuflen las caras. Háganlo bien. Para que no nos descubran. Camuflen las caras. Es para las ratas. ¿Es tóxico para las personas? No. En mi restaurante lo echaban en el almacén. ¿Trabajaste en un restaurante? ¿De cocinero o...? ¿De camarero? De pastelero. ¡Qué bien! Mina. ¿Qué? ¿Dónde? Me llamo Mina Karasik. Teniente Prokhorov. Sensible y serio. Sensible y serio. Ya veo. Ya veo. Vidé. Para. - Ya está. Te he pillado. ¡Abran fuego! ¡Klimenko! ¡Klimenko! ¡Likenko! ¡Klimenko! ¡Smirnova! Está bien. ¡Klimenko, ayúdame! Sostén esto. ¡Lleva los rifles! ¡Limengo, sígueme! ¡Cámarada capitán! ¡Cámarada capitán! ¡Llévala! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para, cara, sigpana! ¿A dónde vas? ¡Vuelve a la trinchera! ¿A dónde vas sin casco, tonta? ¡Carguen! ¡Soldado Maslava! ¿Puedo hablarle un momento? ¿Cómo está su amiga? No lo sé, vamos a visitarla. La situación es muy tensa aquí. Como somos soldados del Ejército Rojo, no podemos desanimarnos. En absoluto. Perfecto. Van a traer cine a la unidad de al lado. Un cine portátil. La invito. Espero que le guste, Chapaef. Me lo sé de memoria. No lo creo. ¿Quiere ir? Si lo sabe de memoria, yo haré lo que me pida. Cámara deteniente, veo que no entiende. Se lo diré directamente, no se ofenda. No haré ningún sitio con usted. Por favor, no me invite más. Vale. Vale. Dasha. Hola. Hemos hablado con el doctor. Dice que tuviste mucha suerte. Dasha, puedes oírnos. La bala solo te rozó la mejía. Tu vida no está en peligro. Todo va a estar bien. Te curarás y luego te darán de baja del ejército. Te irás a casa. A tu pueblo. Denme un espejo. Tal vez luego. Denme un espejo. Disculpe, ¿tiene un espejo? Sí, por supuesto. Muchas gracias. Tendremos los niños más guapos del mundo. Igual que usted, estimada Daria Nikolajna. Primero me pides la mano y yo lo pensaré. Mírala, tiene que pensar. Te casarás conmigo. No podrás evitarlo. Hola. Qué tonto. No voy a ir al pueblo. Asustar a las vacas. Conseguiré un trabajo en la fábrica de la ciudad. Vale, eres ingeniero. Tendrás contactos. Claro. Pues me darás alguna dirección. Luego. Tengo sueño. Discúlpenme, chicas. Vamos. Quizás deberíamos decírselo a su novio, Kolia. Él le escribirá una carta de apoyo. ¿Y si no escribe? ¿Y si no la quiere así, con cicatriz? Si la ama, le escribirá. ¿Y si no le escribe? Es un miserable. Hay que prepararse para lo peor, así no habrá desilusiones. No, chicas. Creo que no deberíamos escribirle. ¿Cómo consiguió sobrevivir al alemán? Yo misma vi el humo del disparo. Todos dispararon en esa dirección. Entonces, Broshin estaba equivocado. ¿A qué te refieres? Será capitán y sabrá muchas palabrotas, pero no tiene experiencia en combate. Por eso el alemán lo engañó. ¿Y cómo lo engañó exactamente? Miren, en la escuela escuché que los alemanes atan una cuerda al rifle. El francotirador se esconde en un sitio y el rifle lo colocan en el otro. Él tira de la cuerda y el rifle dispara. Lo vemos y disparamos. Así nos descubre. Y dispara contra nosotros. Broshin conoce esa táctica. ¿Sura lo estás defendiendo? No. Es que el problema no está en él. Muy bien. Es que Broshin no sabe de combate y nos mete en problemas. Vale, vamos a cenar. Vámonos, camarada bala. Te buscaremos un huesito. Entra. Camarada capitán, he estado pensando por qué el alemán sobrevivió. Puedo contarle mi hipótesis. Adelante. Cuenta tus ideas. Siéntate, Químico. ¿Y bien? ¿Y si el alemán está en un sitio blindado? Con una ranura para el rifle. Entonces, no le importa que le disparemos. Vale. Eso es algo. Has empezado a pensar, Químico. Si el alemán realmente está en un fortín, podemos pedir a los tapadores que pongan un cable trampa. Cuando entre, lo volarán en pedazos. ¿Te he dicho que no creas que el enemigo es más tonto que tú? No. Pues te lo digo ahora. El alemán se dará cuenta del cable en su fortín. Entonces, que pongan una mina en nuestro lado. No un cable. Cuando empiece a disparar, daremos tiros a la mina para hacer volar su fortín. Es un gran plan. ¿Pido a los tapadores que pongan una mina? No. La he puesto yo. Yo mismo. Lo atraparemos mañana. ¿Y por qué no me lo ha dicho antes? Quería divertirme un poco. Esperaba que dijeras algo estúpido. Permiso para retirarme. Espera. Tú has hecho un buen trabajo, Climenko. Lo has entendido. Te lo agradeceré oficialmente delante de los demás. No lo haga delante de todos. Las chicas están enfadadas porque le apoyo. Están enfadadas. Tienen razón. No deberías apoyarme. Usted debería hacerlo. ¿El qué? Debería contar algo de su vida. Ni siquiera sabemos si estuvo en el frente o no. Bien. Olvídate del agradecimiento. ¿Eres tú la que habla alemán? Sí, capitán. ¿Qué dice aquí? Kurt Bengler. Es su héroe. Los periódicos alemanes lo mencionan de vez en cuando. Eche un vistazo. Tengo que saber dónde está ahora. ¿Está claro? Sí, capitán. Adelante. A sus órdenes. Soy yo otra vez. ¿Cuándo se dará cuenta de que no estoy libre? ¿Y qué? Mi amante es un general. Vaya. ¿Y qué? Él se enterará, le degradará y enviará a un batallón disciplinario. ¿Y qué? No me da miedo ir al batallón disciplinario por ti. Eres un idiote, Copelov. Eres un tonto de remate. No me da miedo ir al batallón. ¡Eres un tonto de remate. ¡Eres un tonto de remate! ¿Entonces? ¡Eres un tonto de remate! ¿Entonces? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Espéreme aquí. Rimenko. Siéntate, te quiero decir algo. Sí, capitán. Siéntate, por favor. Tu mano está tibia y seca. Eso está bien. Como dicen los actores, mantén ese estado. ¿Dónde aprendió esto, capitán? Bueno, estuve casado con una actriz. Nos divorciamos antes de la guerra finlandesa. Lo siento, no lo sabía. No, no lo sientes. La vida sigue. No se detiene. A veces crees que se acabó. Pero no. Es solo el principio. Lo principal es estar abierto a todo lo nuevo. ¿Estás lista? Voy a pegar una postal en la mina. Es para no fallar y disparar a mansalva. Hace explotar al bastardo con un solo disparo. No. 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 que dispara. Agacha la cabeza. Capitán. Sí. Hemos asomado los cascos varias veces. Él no dispara. Tenemos al bastardo. Enhorabuena. Buen trabajo. Pelotón, síganme. ¿Camarada Broche? Sí. Semyonov, corresponsal de la Estrella Roca. Agacha, sí, corresponsal. Debo sacarle una foto a usted y a su pelotón. Es para el periódico. Aquí estamos. El cuartel general les ha enviado las medallas. Pónganselas. No, por favor. ¿Por qué no? Voy a escribir un artículo sobre usted. Cómo estaba bajo bombardeo cuando lo llevaban al hospital. Y cómo recuperó luego sus órdenes. Climenco, ayúdame. No tengo ninguna pintura rara en la cara. No tengo ninguna pintura. Pesadas. Bueno, ¿qué? Chicas, vengan aquí. Pónganse un poco más cerca. Siéntese delante. Pelotón, más cerca. Vamos. ¿Hay que sonreír? ¿Por qué no? Vale, está bien. Atención. Uno, dos, tres. Camarada capitán, permiso de hablar. Esperen en el cuartel. He encontrado lo que estaba buscando. Ponen que está en el sector vecino. Genial. Las enfermeras son útiles en la guerra. Puedes retirarte. Sí, capitán. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 Teniente Zax Comandante Wendler Es un honor luchar junto a un francotirador tan famoso He oído que el propio Führer se maravilló de su heroísmo No podía imaginar que le asignarían aquí Este sector tiene una importancia estratégica Me ordenaron Ordenar a los francotiradores rusos Oberteniente Riegel Su nombre me suena también Fue el miembro del equipo olímpico de tiro Es un honor que esté aquí Gané la medalla de plata en tiro de pistola Debo decirle algo Siempre seguí sus actuaciones en la universidad Lo seguía por radio Es mi mejor aprendiz Estoy seguro De que obtendrá el oro cuando ganemos a los rusos Zax Contamos con el mejor búnker Por supuesto Les acompaño Síganme por favor Aquí vivía el francotirador anterior Schultz Desafortunadamente los rusos lo cargaron Nos enfrentamos a jugadores hábiles Eso parece Un animal inteligente Hace que la caza sea más interesante De la vida De la vida Le 200 anti Un animal inteligente Espés Cámenas Conocenas Un animal inteligente Elmero Los rusos Los rusos Sonido Los rusos Veo el objetivo No es el objetivo Es un cebo Los rusos siempre se ayudan unos a otros A esperar Ahora va a doler ¿Cómo estás? Gracias, hermana Mejor Hay un herido en el terreno neutral Es uno de los exploradores Anoche los alemanes abrieron fuego de mortero contra ellos Está desangrándose Necesita ayuda Bihrof, busca al oficial y comunícaselo Morirá desangrado antes de que encuentren al oficial ¿A dónde va Shura? ¡Cúbreme! Hola, guapa No dispares ¿Por qué? Los francotiradores rusos no saben que estamos aquí Si disparas se darán cuenta y empezará la cacería Estamos aquí para disparar Lo haremos Pero primero hay que acabar con sus francotiradores ¿Está claro? Sí, señor Soy amiga Morteros No pasa nada Me desmayé Espera Ahora Estarás bien Espera Ahora vienen los soldados Y te llevan Y te llevarán al hospital Te darán aguardiente Y entrarás en calor ¿De verdad? Sí, claro que sí Hijos ¿Cuántos tienes? Tres ¿Cómo se llaman? Se Se llaman Vasily Y Alexei Y la hija Listo ¿Y la hija? Tres Cualmente Do El Est Lo 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 Amén. 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 Ya está, Shura. Hiciste todo lo que pudiste. De verdad. Karsik, tenías que vigilar el terreno neutral. ¿Qué estás haciendo? Es que... Estoy... Sí, Capitán. Ya voy. Clímenco, ¿qué crees que estás haciendo? El herido necesitaba ayuda. Le ayudé. Como pude. No puedes disparar, pero puedes usar la cabeza, ¿no? Y si tienen un nuevo francotirador, te habría matado sin más. ¿Por qué está preocupado por mí, Capitán? No estoy bajo su mando ahora. Qué tonta eres. Qué tonta. Pues... ¿Por qué se lo está tomando como algo personal? ¿En qué estás pensando, Clímenco? Necesitamos gente para ganar. Combatientes. Si todos se ponen a correr delante de las balas, ¿quién luchará? ¿Está claro? Piensa con la cabeza. ¡Media vuelta! ¡Marche! Sí, Capitán. ¡Clímenco! ¡Marche! Mayor Astayef. Servicio de contrainteligencia. ¡Sígueme! Leí su expediente, Klimenko Es increíble la mala suerte que tiene Tenía buenos resultados en la escuela de francotiradores Sin embargo, en primera línea tienes un fracaso tras otro No puedes disparar al enemigo Y resulta Que tampoco puede salvar a los tuyos Camarada mayor, el herido perdió mucha sangre Pasó ahí la mitad de la noche Estuvo allí tanto tiempo Y murió justo cuando apareciste Camarada mayor, ¿qué quiere decir? Quiero decir, Klimenko Que tu incapacidad para disparar al enemigo Teniendo en cuenta tus lazos familiares Plantea muchas preguntas La primera porque estás aquí Estabas exenta Pero te fuiste al frente Estoy aquí, camarada capitán Para defender mi patria La defiendes de forma rara y poco eficiente Como puedo Márchate De momento estás libre Hoy la cacería ha salido mal, ¿verdad? Sí Los francotiradores rusos se camuflan muy bien No averiguamos dónde estaban Rastreamos a la fiera ¿Sí? Ordenes a los zapadores que pongan cohetes de señales aquí, aquí y aquí Si los rusos mueven los cables Veremos por dónde salen al terreno neutral y dónde están sus escondites A sus órdenes Camarada teniente, permiso para hablar Hable Fui a un pueblo vecino Para buscar algo de comida Aquí tiene la crema agria Harina Azúcar Y zanahorias Al menos es algo ¿Para qué es todo eso? Para hacer un pastel de zanahoria No sé hacerlo, pero usted es pastelero ¿Para qué quiere un pastel? ¿Cómo que para qué? ¿Para comerlo? Y tomar té con usted y con las chicas Podríamos invitarle a Kopilov Escuche, Mina Váyase a dormir A sus órdenes Sea más seria Estamos en el frente Y usted pensando en tonterías, en pasteles y esas cosas Creo que eso es lo que los alemanes quieren conseguir ¿El qué? Que no disfrutemos de la vida Y que estemos deprimidos como usted Esta zona es segura Hemos desactivado las minas Permiso para entrar Entra Chicas, ¿está Maslova? Soy yo Aquí hay una carta para usted El cartero la dejó ayer No tuvimos oportunidad de entregársela Gracias Plotón Escúchenme Los exploradores dicen que vieron a un alemán cerca del Tocón Tengan cuidado Sí, Capitán Maslova Maslova Sí ¿Qué estás leyendo? Nada, le he oído Repite lo que acabo de decir Cuidado cerca del Tocón Bueno, a un alemán cerca del Tocón ¡��j子! ¿Qué pasa? Estabas durmiendo No Volvamos Sí Es el ruido Estoy muy contenta de verte Rita, yo... Estoy casada Perdona Van a disparar ahora, rápido ¡Al combate! ¿Estás bien? Sí, capitán Te lo advertí Ten cuidado cerca del tocón viejo ¿Qué te pasa? Lo siento Kurt, quería preguntarte una cosa ¿Por qué quieres esos periódicos rusos? Los rusos publican allí las fotos de sus héroes ¿Y qué? Esas fotos quedan bien en mi álbum Ya veo Entiendo que son como trofeos Recuerdo a cada uno de ellos A cada uno Han dado la señal Perfecto Es aquí Los rusos se dirigían aquí Así que sus posiciones están en esta zona ¿Qué te pasa, Rita? Está así desde que... Recibió esa carta Chicas, estoy bien ¿Bien? ¿Cómo no has visto el cable? Si eres la más cautelosa Reconoce Tú no querías volver a meterte en un charco Ya todos están cansados de arrastrarse por el barro ¿Cuánto me gustaría calzar zapatos de charul Y dar una vuelta por las calles limpias? Es una buena idea ¿Y yo? Me haría una blusa a la medida Con un escote así ¿Y las mangas? Faroles ¿Y con esa blusa? Llevarías puesta Una falda Acampanada Así De larga Shura La verdad Es que con esa ropa Hay que ir maquillada ¿Qué llevas ahí? Ojo Polvo ¿Qué es eso? ¿Esto qué es? Fabricado en Leningrado Toma ¿Y qué es esto? Puedo Pareces una auténtica española Carmen Chicas Mina, ayúdame Tiene Tiene Opa ¡Pelotón! ¡Las quiero en cinco minutos en la calle! ¡Arréglense! ¡Quieta! ¡No debes saber que estás aquí! ¡Jolines! ¡Tengo los ojos pintados! ¡Date prisa! ¡Mi querido amigo! ¡Mi amor! ¡Mi tesoro! ¡Camarada capitán! ¡Devuélvemela! ¡Es mi carta! ¡Silencio! ¡Firmes! Ahora me doy cuenta lo mucho que significas para mí y cuánto, cuánto te quiero. Entiendo que te cuesta perdonarme, pero perdóname. No es justo que las personas nacidas el uno para el otro no puedan vivir juntos. ¡Camarada capitán! ¡Permiso para hablar! ¡Denegado! No puede tratar así a las mujeres. ¡Ay, Maslova! Estás perdiendo el tiempo, teniente. No va a funcionar. Tiene amante. Es corresponsal. De guerra. Él le tiene preparado un buen sitio en Moscú. Y puede llevárselo allí. Por eso eres tan feliz, Maslova. Has pisado todos los cables durante la incursión. Casi nos matas a todos. Silencio. ¿Sabes qué? Vete a Moscú. Solo traes problemas. Y tú, camarada teniente, te centrarás en tus asuntos, no en sus tetas. ¡Cópilo, falto! Camarada coronel, todo está bien. Todo está bien, señor. Pelotón, atención. Descansen. Retírense. Brossin siempre ha sido así. No me importa, Brossin. ¿Qué pasará con el teniente ahora? Le mandarán al batallón disciplinario por haber pegado a un superior. ¡Qué estúpido! No le di ningún motivo. Pues deberías valorarlo. Y mira cómo te defiende. A otros les das mil motivos y no te hacen caso. Mina, por favor, no me envidies. Mi corresponsal de guerra está casado. Dejó a su esposa por mí dos veces, pero al final volvió con él. ¿Quieres ayudarle al teniente? Claro. Brossin siempre hace las cosas por algo. Si quisiera enviarte a retaguardia, lo habría hecho. Pero él solo leyó la carta. ¿Para qué? Me da la elección. Sí. Cámara de capitán, permiso para entrar. Pasa. No iré a Moscú. Mientras que pueda, lucharé. Me olvidaré de mis problemas personales. Se lo juro. El teniente te ha impresionado. Cámara de capitán, le he dicho que olvidaré de mis problemas personales. Los he olvidado. El teniente no tiene culpa. Por favor, haga algo por él. No se merece ir al batallón penal. Sí. Camarada capitán. ¿Qué quieres? Pensaba que me juzgarían. Pero usted lo ha arreglado. No lo esperaba. Muchas gracias. No voy a disculparme. No necesito tus disculpas. Tienes que mejorar tus golpes. Golpeas como una niña, lo juro. Vaya explorador. Mira. Ni siquiera tengo un moretón. Retírate. A sus órdenes. Has decidido luchar. Es digno de elogio. Mañana las llevaré al terreno neutral. Ve a descansar. Sí. Gracias por no disculparte. No hay de qué. ¿Puedo hacerte una pregunta? Es sobre el corresponsal. No, por favor. Alíjate de mí. Porque solo traigo problemas. No podemos usar los escondites de antes. Los alemanes los buscarán donde Maslova hizo explotar el cohete. Sigan en las trincheras. Piensen en nuevos sitios para los escondites. ¿Entendido? Sí, Capitán. Adelante. Si ves un objetivo en las trincheras, dispara. Dos veces. Pero esa es su firma. Trabajamos juntos. Usaremos la misma firma. Dispara y enseguida retrocede al cráter. Los rusos empezarán a moverse para atraparte. A sus órdenes. A sus órdenes. Subteniente Serjev, tengo orden de estudiar las posiciones alemanas. Teniente Kopilov, allí hay un periscopio. Adelante. Todo el mundo al suelo. Aquí estás. Tómalo, Fritz. ¿Estás vivo? Espera. Aguanta. Quedaremos con el bastardo. No te asomes, Igor. Te voy a sacar de aquí. Él sabe dónde estás. Lo veo. Igor. Enfermero, soy un herido. Capitán, está mal. ¿Qué? Climico, retírate. Vuelvan a sus posiciones. Sí, capitán. Camarada, doctor. ¿Me permite una pregunta? A discreción. Pregunta. Conozco los síntomas, pero la enfermedad no. Gracias. ¿Qué síntomas tiene? A ratos tiene pulso acelerado. Casi se desmaya. Solo estas pastillas le ayudan. ¿Quién tiene esos síntomas? No puedo decírselo. Son de uno de mis camaradas. Por favor, dígame si es grave. ¿Con qué frecuencia se desmaya? Lo di dos veces. Eso está muy mal. Muy mal. Estas pastillas se prescriben para graves problemas cardíacos. Una cosa si se desmaya en combate. Debido a un mayor estrés. Pero si se desmaya en una situación tranquila. Eso es muy malo. Muy malo. Diga el rango y el apellido del enzarbo. No puedo. De momento. Querida. Un militar con esos síntomas podría morir en cualquier momento. Y si eso sucede en un combate, no ayudará a sus camaradas que cuentan con él. Ellos también morirán. Entiendo, pero... Escúcheme. Podemos salvarlo. Estamos a tiempo. Si no actuamos ahora, morirá. ¿Es eso lo que quiere? Aquí hay una foto. Lo recorté de los periódicos alemanes. Obers Bremler. Lo llaman profesor. Es su héroe. Siempre da con un doble disparo. Lo conozco. Trabaja solo. Es un bicho experimentado y astuto. Se camufla perfectamente. Y dispara aún mejor. Sabe pensar. A diferencia de ustedes. Karasik. Si crees que él te vio, entonces significa que quería que lo creyeras. Te está preparando una trampa. Podría matarlas a todas en un abrir y cerrar de ojos. Se necesita un entrenamiento especial para cazar a esta bestia. Lo vamos a atrapar. Con un cebo. Aquí hay un esquema. Hagan maniquíes de los sacos. Según el patrón. Vístanlos con uniforme. Y pinten sus caras. Aquí tienen el carbón. Mañana les diré cómo proceder. Una cosa más. Mañana y pasado mañana nadie va al terreno neutral. Estará allí esperándolas. Quiero que esté nervioso mientras nos preparamos. ¿Entendido? Sí, capitán. Pueden retirarse. A sus órdenes. Es él a quien buscaba en los periódicos. Klimenko, no tienes nada que ver con las misiones de los francotiradores. Estoy aquí por asuntos médicos. Conozco su diagnóstico. ¿Quién más lo sabe? Nadie. De momento. Pero debería ver al médico cuanto antes. Él lo tiene que hacer ya. Klimenko, ¿qué te importa mi diagnóstico? ¿Acaso hay pocos heridos? ¿No tienes nada que hacer? ¿O lo haces por ascender? Quiero que usted sobreviva. Y no me importa... ...que usted me vea solo como un soldado más. Usted para mí no lo es. ¿Valentina? ¿Valentina? Uh-huh. Vale. Descansen. ¿Ha sido cumplimentada la orden del capitán? ¿Está todo listo? Entonces estarán bajo mi mando en la cocina. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que vamos a cocinar. Es un día especial. ¿Qué fiesta? Vamos, vamos, vamos. A ver, a ver. Aguanta. Bien. Así es. Fiesta. Muy bien hecho. ¿Ves? Es mucho mejor de lo que esperaba. Con un buen tratamiento, las cicatrices desaparecerán. Así que, vamos. Tapa el ojo izquierdo con la mano. ¿Cuántos dedos ves? Tres. 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 Te daremos de baja. Te curarán en casa. No. Quiero luchar. Querida. Puedes vivir con un ojo. Pero no puedes ser francotiradora. Tienes una visita. ¿Quién? Es un tanquista. Sargento. 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 ¿Daja? ¿Daja? ¡Daja! ¡Vete! ¿Daja, qué pasa? ¡Vete! 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 ¿Cómo que vete? He venido a verte. Hoya, me hirieron. Lo sé. Te has recuperado ya, Dasha. Hoya, mi cara está destrozada. ¿Y los dedos? Están bien. Están bien. Genial, Dasha. Así que puedes poner tu firma. ¿Dónde? ¿Cómo que dónde? En el registro de matrimonio, Dasha. Llevamos mucho tiempo deseándolo. Dasha. Abre. ¿Te casarás conmigo? ¿De verdad? Uno siempre se casa, de verdad. Te quiero. ¡Hoya! ¡Hoya! Vamos, chicas. Póngase bien. Aquí. Vamos. Ajá. Las cortinas. ¿Qué? ¿Vamos a celebrar? Karasik. Gracias, chicas. La boda será en el cuartel general. El zapador estará de cocinero. Hay que invitarlo. También invité a Broshan. Ese sí que es un aguafiestas. ¿Segura? Claro. Fue él quien organizó la boda. ¿Qué quieres decir? Comunicó al comandante de cola que yo había sido herida. Se solicitó un permiso para cola. Vaya. Avísenme si quieren invitar a alguien más. Vale. Empezamos a las cinco. ¿Brindemos? ¡Hurrá! ¡Más no va! Es la primera vez que hago esto. Nunca he registrado un matrimonio. Así que improvisaré. Bien. Teladien y Svirnova. ¿Ustedes se aman? Claro que sí. Claro que sí. Muy bien. Si se aman, tienen que vivir juntos. Tener hijos y todo eso. Pero primero hay que ganar la guerra. Por lo tanto, tu misión es sobrevivir. Y la tuya es esperar a tu marido. Les deseo todo lo mejor. Pongan sus firmas ya. Genial. No ha salido bien. Tal vez tiene otro formulario. Puede ser... Es que es para siempre... ...cola. Para siempre. Has firmado bien. Ya está. Los declaro marido y mujer. ¿Tan rápido? Claro. Que se besen. 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 ¡Uuuh! Perdonen mi retraso. Enhorabuena. Gracias. He conseguido un gramófono y discos. El gramófono fue idea mía. De lo contrario, te harían tocar el acordeón. Así puedes bailar tú también. ¿Bailas? Te he dicho que solo traigo problemas. Soy explorador. Los problemas no me dan miedo. Vamos a bailar. Vámonos ahí. Me gusta esa melodía. Bueno, venga. No se preocupe. No es por usted. Es por las patatas. Yo no me preocupo. Claro. Recuerdo que la guerra es una cosa seria. No hay tiempo para bromas. Soy Estepán. Mucho gusto. Mina. ¿La puedo invitar? Lo siento. ¿Estás seguro? Sí. Sí. No. 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 Sí. ¡Suscríbete! En el 42, pillé a Wengler. Casi, casi lo pillo. Teníamos un buen plan. Egor sabía que yo no iba a fallar. Falló el rifle. El cartucho estaba mal. Wengler me hirió. Egor gateó hacia mí. Y Wengler lo mató. Debo vengarme de Wengler. Después de eso, me entregaré al médico, lo prometo. ¿Para qué lo hace rodar por la mesa? A menudo. Así se ve si es defectuoso. Haciéndolo rodar sobre una superficie plana. Mira a su punto. Sí. Está oscilando. No lo comprobé aquella vez. Esas cosas pasan, Klimenko. Lo miras y parece normal. Pero en realidad... Toma. Más tarde evacuaron a Loba, mi hermano. Está en casa de unos parientes en Sverdlovsk. Ellos cuidan de él. Son buena gente. Pues le he contado todo sobre mí, Stepan. Ahora cuénteme algo, usted. Bueno, yo no soy mucho de hablar. Pero baila muy bien. Usted también. ¿Qué? Es una pena que no haya muchas bodas aquí. Bailaría hasta hartarme. Estoy casado, Mina. Perdone. ¿Cómo? Tenía un examen. Había que tocar el concierto de Mozart. Subo al escenario emocionado. Guapa, con vestido precioso. Y me doy cuenta de que no recuerdo nada. Ni una sola nota. Corro así mi maestro y le digo, ¿qué hago? No recuerdo nada. Se me olvidó todo. ¿Sabe lo que me dijo? ¿Qué? Vaya. Esto no lo saben ni mis soldados. Lo recordé todo, lo interpreté bien. Me aplaudieron tanto. Me invitaron a trabajar en la filarmónica. Pues luego empezó la guerra. Esto no es nada, ¿verdad? Ya volveremos a tocar. Ya volveremos a tocar. Mira. ¡Paparada, teniente! Lo siento, ya nos vamos. Disculpe, hay que guardar silencio. ¿No quieres descansar? Sinceramente. No sé lo que quiero, así que decídelo tú. Confío en ti. ¡Camarada, teniente! ¡Vaya al cuartel! ¡Quieta, quieta! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Hablemos más tarde. Si no le molesta, claro. Cuando estemos sobrios. Ve a dormir. Así. Capitán, permiso para entrar. Oh, eres tú, Smirnova. Ya soy de Legina. Ya no soy Smirnova. Sí, es verdad. ¿Qué querías? Vengo a despedirme. Nos vamos. Ah, sí. Bueno. Smirnova, bueno. Que tenga suerte. Gracias. Felicidades. Gracias, camarada capitán. Gracias por todo, de verdad. Gracias, camarada capitán. Ya, ya. Firme. Guarda las lágrimas para tu pelotón. Media vuelta. Hacía una vida alegre y feliz. Marche. Chicas queridas, manténganse con vida. Sí, claro que lo haremos. Lo haremos. Nos veremos cuando se acabe la guerra. Envíanos cartas. Vale. Sean felices. Los haremos. Los haremos. Queridas. Venga. Vamos, cole. Shura. Conservatorio. Vale, vale. Karasik. Soldado Karasik. Adiós. 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 A ver, miren lo que tenemos. Aquí hay tres posiciones. Por la noche los zapadores harán los escondites. Colocarán allí los maniquíes. Cometerán adrede algunos fallos en el camuflaje. ¿Para qué? Los alemanes los descubrirán y se darán cuenta de que son falsos. ¿Lo han pillado? No, la verdad. Todo el terreno neutral se ve desde esos tres puntos. Hacemos que el alemán dispare primero. Así sabremos su ubicación. Luego me colocaré en uno de estos escondites. Ah. Ya no los vigilará. ¿Sabiendo que son falsos? Exacto. No me buscará allí. Me lo va a pagar. ¿Es una carta al corresponsal? Mina, es asunto mío. Ayer te vi reír con el explorador. Bebí demasiado y estoy muy avergonzada de verdad. ¿O sea que te quedas con el corresponsal? Son cosas personales. Dime, Rita. ¿Se puede amar a un hombre casado? ¿Está casado tu zapador? Vale, te lo diré. La vida es muy complicada, ¿sabes? ¿Eso es todo? Sí. No hay respuestas concretas. Tienes que sentir y tomar la decisión. Así que le das calabazas al corresponsal. Mina. Muy bien. Sentir y tomar la decisión es un consejo. Tómalo, Valia. Prokhorov, a sus órdenes, comandante. Tus muchachos no donan nada al fondo de defensa. Pensaba que lo recogía el instructor político. Está enfermo. Se le abrió una vieja herida. Se hace voluntariamente, ¿no? Sí, pero el país necesita nuestra ayuda. Todos. Juntos. En un esfuerzo común. ¿Por qué, comandante? ¿Por qué? Tú donaste todo el sueldo al fondo de defensa. Ellos lo guardaron. Los chicos saben que toda mi familia murió en el bombardeo. No tengo a quién enviarle el dinero. Ellos tienen familias. No puedo avergonzarlos. Retírate. Mina, espera. Mina, espera. Mina. Mina. Debo explicarme. Usted me gusta mucho. Pero yo... Sabe, perdí a todos una vez y... Si te matan, no lo superaré. Camarada teniente, permiso para irme. El alemán es un bicho inteligente. Estará esperando hasta que... Buenas tardes. Descansen. ¿Capitán Broschin? Sí, comandante. Mihailovic, jefe del escuadrón de sabotaje y reconocimiento. He venido por usted. Un francotirador alemán está deseando verme aquí. Entiendo, pero hay una misión más importante. El general Egorov quiere explorar el terreno neutral. En otro sector de la primera línea. Mi grupo lo protegerá. Usted nos fue asignado como el mejor francotirador. Aquí está la orden. ¿Tiene alguna pregunta? No, comandante. Pelotón. Quédense en las trincheras lejos del terreno neutral. Cuando vuelva, cazaremos a Bengler. ¿Entendido? Sí, capitán. Descansen. Maslova, no me guardes rencor. Al resto, adiós. Quédense en las trincheras. No mamos. No. 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 Gracias por ver el video 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 Adelante A sus órdenes Bye Y está su francotirador ¡Suscríbete! Rita Rita Rita, ¿dónde vas? No puedes Hemos matado al alemán Brosen dijo que estaba solo No hay peligro Cúbreme A... 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 Ya voy... Ya voy No, 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 no. Entregamos los rifles a Brochen, ¿no? ¡Shura, los dos! ¡Shura, los dos! ¡Shura, los dos! Comandante, ¿puede llevarme al cuartel general? Buenos días. Hola, soldado. ¿Para quién son las flores? Para mi novia. Ah, eso está bien. Espero que sea mi novia. ¿Sabe? Mi vida era complicada. No podía tomar una decisión, pero ahora lo tengo claro. Me he divorciado. Solo falta el consentimiento de mi amada. Ya veo. ¿Y cómo se llama a tu amada? Rita. Margarita Maslova. También es francotiradora. Tardaste mucho en tomar la decisión. Rita ahora tiene un pretendiente. Es un camarada serio. Que te vaya bien, novio. Cuídate. Buenos días. Hola, camaradas. Buenos días, capitán. Buenos días. ¿Quién es? Rita. Es su vestido para conciertos. Dasha le preguntó una vez. Dime, conservatorio, ¿para qué necesitas un vestido en el frente? Ella dijo, si me muero y pueden enterrarme, quiero que sea en este vestido. Es un vestido precioso. Todo lo que tenía era precioso. ¿Dónde está Diva? Fue herida y enviada al hospital. El médico dijo que estaría bien. ¿Climenko? Climenko tomó el rifle de Rita para entregárselo a usted. La. La. Gracias por ver el video. ¿Por qué? ¿Por qué? Si no puedes disparar, ¿por qué? Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Está tomando pastillas? ¿Está tomando pastillas? Sí, comandante. Enseñemelas. No puede luchar con ese diagnóstico. A la retaguardia. Inmediatamente. Camaradas. No puedo ir a la retaguardia. ¿Para qué? ¿Para qué? Para un tratamiento. Allí no duraría ni un mes. Solo puedo vivir en la guerra. Entiende que puede desmayarse en cualquier momento. Si no se preocupa por usted, piensa en los demás. Camarada coronel. No puedo ir allí. Presentaré un informe. Si el coronel no lo firma, lo enviaré al cuartel general. ¡Ataque aéreo! ¡Acubierto! Ahí vienen. ¡Cara sí! ¡Acubierto! Svetka, querida. No me falles. ¡Bien hecho! ¡Mina! No se mueva. Teniente, apártese. ¡Quieta! ¿Cómo estás? Todo está bien. Nada grave. Ha sido un rebote. No voy a dejar el frente. Es tu vida. Tu decisión. Hay una misión para tu grupo. Empezamos la ofensiva hoy. El capitán Rebiakin ocupó las posiciones alemanas. Nuestros exploradores dicen que los alemanes creen que avanzaremos en esta dirección y reuniremos aquí las tropas. Pero en realidad atacaremos aquí. Hemos transportado muchos tanques. Los trajeron en tren sin que nadie los supiera. Cabuflados para que los alemanes no los vieran desde los aviones. Nos hemos reagrupado hoy. Nuestros tanques se dirigieron de inmediato hacia la primera línea. Por desgracia, hubo un avión espía alemán. Quizá le dio tiempo de tomar fotos de los tanques. Por suerte, nuestros cazas pudieron con él. Y luego Broschin lo abatió con el rifle justo encima de la línea del frente. Entonces los alemanes no verán las fotos. Eso depende de ti. Nuestros expertos prepararon unos documentos. Aquí los tienes. La cámara está en una funda refractaria. El avión se quemó. La tripulación también. Vuestros pilotos lo vieron. Pero la cámara de fotos sigue intacta. Y la película que está dentro también. El avión cayó aquí, en el bosque. Nosotros no controlamos esta zona. Los alemanes tampoco. El que llegue primero tendrá la película. Exacto. Necesitamos unas horas para que los tanques lleguen a la primera línea. Si los alemanes ven las fotos antes, entenderán por dónde queremos atacar. Entonces el ataque no va a sorprendernos. Además, podrían concentrar más tropas en ese sector. Nuestro ataque fracasará. Por lo tanto, tu grupo va inmediatamente hacia el bosque. Tu misión es recuperar o destruir la cámara de fotos. ¿Alguna pregunta? Camarada general, si los alemanes intentan encontrar el avión, habrá un combate. Mi francotirador falleció. Permítame llevar a Brochnin. Concedido. Retírate. A sus órdenes. Comandante, vuelvo a repetir. El futuro de nuestra ofensiva depende del éxito y la inteligencia de ti y de tu gente. Consigue o destruye esta película. A cualquier precio. Entendido. ¿Overs Wengler? Sí. Overs Hoffman, tropas de montaña. Vamos a hacer una incursión y usted viene con nosotros. Hoffman, puede que no sepa que tengo mi propia táctica. No hago incursiones. Cazo al enemigo en el terreno neutral. Cumplo órdenes exclusivamente del general. Aquí tiene la orden del general. Ahora está bajo mi mando. Tenemos trabajo que hacer. ¿No tienen otro francotirador? Sí, pero es una misión de suma importancia. Nuestro avión espía se estrelló en el bosque. El piloto tomó fotos de algo interesante. La comunicación se cortó. Tenemos que conseguir la cámara del avión. Para eso a mi grupo le asignaron al mejor francotirador. Necesito tiempo para prepararme. No tiene tiempo para eso. Salimos de inmediato. Usted es profesor de latín. ¿Recuerda el dicho? Lo recuerdo, victoria o muerte. Tenemos que ganar esta guerra. Y hacerlo ya. Muchas cosas dependen de nuestra victoria. Por la victoria. Camarada, comandante. Permiso para hablar. Diga. Es sobre la enfermera, Klimenko. Tengo mis dudas. Ayer fue la primera línea con el rifle. Se quitó el brazalete de enfermera. Los motivos se desconocen. Quizá fingiendo ser francotiradora. Quería llegar a los alemanes. Si eso fue ayer. ¿Por qué me lo dice hoy? Usted no estuvo ayer. ¿Por qué no informó al jefe de francotiradores? Broschin es el primero en cubrirla. Tiene interés personal en ella. Sígame. Camarada capitán, permiso para hablar. ¿Qué quieres? Fui yo quien le habló al médico sobre usted. Regáñeme. Qué cabezota eres. Siempre me gustó eso de ti. Solo que tardé en darme cuenta de que eras guapa, buena y alegre. Klimenko. Me encantaría. De verdad. Pero con mis problemas de corazón. Los médicos dicen que no me quedan más de dos años. A condición de que siga tomando las pastillas. Ahora, escucha mi orden, soldado. Te ordeno que encuentres a alguien más prometedor. Mira a Copilab, que está solo ahora. Es un buen muchacho. Ve con él. ¿Está claro? Adelante. ¿Me prometes? ¿El qué? Prométeme que tendremos estos dos años. Sargento Klimenko. Está detenida. ¿Cuál es el motivo? No interfiera, capitán. Vasco. Sí. Manos. Tendrá que buscar a otra, camarada, capitán. Una que pueda disparar a los alemanes. ¡Alto! Camarada, comandante. ¿Qué sucede? Al capitán lo juzgará el tribunal militar por haber pegado a un compañero. Comandante, mi grupo necesita al capitán Brochin. Para una misión importante. Busque a alguien más. ¿Puedo hablar con usted? Escúchame, comandante. El futuro de la ofensiva. Depende de esta misión. ¿Quieres arrestarlo? Allá tú. Si la misión fracasa, serás el único responsable. Vale. Capitán, me encargaré de usted cuando termine la misión. Vasco, escolta a Klimenko. A la orden. Klimenko irá conmigo. Imposible. Camaradas, para esta misión necesito otro francotirador. Un compañero, digamos. Otros soldados de mi grupo están heridos o muertos. Solo me queda Klimenko. ¿Qué dices, comandante? El sargento Vasco y yo les acompañaremos durante la misión. Lo dirá para acá. ¿Qué es eso? Evidentemente, el sargento Vasco y el escobrón. El sargento Vasco y el seco de Keno. El sargento Vasco, la princesa, la princesa, el tercero de la misión. De este año, el sargento Vasco y el arreglado de esta misión, Fioc, con las armas. Parece que no hay rusos El barranco es un lugar perfecto para las emboscadas Bien, quédese en la cuesta Para cubrir a mis chicos Podrá probar su valía Necesito dos personas para hacer de francotiradores ¿Para que los rusos les disparen a ellos y no a usted? Hay rumores de que le gusta poner a otros en la línea de fuego ¿Es verdad? ¿Quiere cumplir la misión? No quiero que mi gente esté dispersa Tendrá un francotirador, no más ¡Esperen! ¡Son los rusos! Klimenko, te quedas con el grupo Es una orden A sus órdenes Capilón Vigílala Sí, capitán No hay alemanes Vamos a bajar Brosin, cúbrenos desde arriba A sus órdenes ¡Reagrúpense! ¡Al combate! ¡Ya! ¡Purtenido! ¡Ja! ¡Ya! ¡Chom separating! ¡Ja! ¡Vengler! ¿Por qué no dispara? ¡Tenemos bajas! ¡Tenemos bajas! ¡Solicite refuerzo! ¡Sí, señor! ¡Nos han atacado! ¡No! ¡Atrás! ¡Para, tonta! ¡Te matarán! ¡Ya no puedes ayudarte! ¡No! 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 ¡Necesitamos la cámara de fotos! Si llegamos al fondo del barranco, los rusos nos lanzarán granadas. No podrá impedirlo, ¿verdad? Es cierto. ¿Han pedido refuerzos? Supongo que sí. Bien. Entonces solo tenemos que esperar. Me temo que los rusos también pidieron refuerzos. Si bajamos, su francotirador nos matará. ¡Comandante! El francotirador alemán es un profesional. Hay que engañarlo. ¿Cómo? ¡Tiren las granadas abajo! Estamos demasiado lejos del avión. ¡No importa! ¡Hay que distraer a los alemanes! ¡Bloquearles la visión! Yo gatearé hasta el avión y explotaré la cámara. ¡Tengo una granada! ¡Entendido! Wengler, ¿sabe solo el latín? ¿No estudió el ruso? No me interesan las lenguas bárbaras. Aunque Broschin consiga destruir la cámara, no tiene donde esconderse. Los alemanes lo cribillarán a balazos. No tenemos otra salida. ¡Esperen! Hay una salida. ¿Cuál es tu plan? ¿Qué están haciendo? ¡No podrán con el alemán! No has matado al francotirador. Lo sé. Ahora él sabe que tenemos un francotirador y me buscará. Esto está bien. Necesito dos rifles. Los tendrás. Somos amigos. A sus órdenes. Bien. Tenemos que conseguir la cámara. Es lo único que importa. Pon el barranco. ¡Al barranco! ¡Bajemos! ¡Todos! ¡Rápido! ¡Adelante! Vaya, Ivanes. Vaya, Ivanes. Inventad algo mejor. Vaya, Ivanes. ¡Adiós! 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 trabajo. ¡Dame el rifle de Bengler ahora! ¡Sí, señor! ¡Bajen al barranco! ¡Consiga la cámara! ¡No dejen que los alemanes se acerquen al avión! ¡Al ataque! ¡No te escaparás! ¡No te escaparás! ¡Al suelo ganaba! ¡Cospilos! ¡Aquí! 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 Me has salvado entonces Lo he hecho solo por el bien de la misión, camarada capitán Su plan era espísimo El alemán le habría matado, no habría llegado al avión Sí, estoy de acuerdo El plano era bueno Hiciste todo bien ¿Recuerdas que te dije que un buen francotirador puede detener al enemigo? Entonces, Klimenko, tú... Espere un momento Quiero decir, eres un buen francotirador La mejor Lleva conmigo desde 1940 Lo llamé Svetka Ahora es tuyo Amalo Cuídalo Habla con él ¿Por qué sonríes? Está bien Le hablaré Con cariño No seas grosera Hazlo con amor Klimenko Sobrevive, Shora Haré lo que pueda Inténtalo Lo lograrás Si usas la cabeza Y no andas lloriqueando Adelante ya Venga Venga Una Dos Tres Oye Klimenko Echa un vistazo a Copilov Es un buen chico Está bien Seguro que lo haré Te lo digo en serio Te lo digo en serio Acércame la cuelata Camarada Klimenko Vale, ¿cómo estás? Bien Dijeron Dijeron que estaría bien Chicas Shora Nos mandan a la retaguardia Broshin está herido ¿Qué? Así que él también va a ir con ustedes Así que no le echaremos de menos Yo sí lo haré Estaré aquí sola No habrá con quien bailar o discutir Me escribirán, ¿no? ¿Qué pregunta es esa? Camarada Klimenko ¿No somos una familia ahora? No nos perderemos Ya está Tengo que irme Oye, Newton Gracias 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 Climenko 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 A mi antiguo compañero de carrera Es un cardiólogo innovador No le prometo nada Pero el caso de Broshin Podría interesarle Muchas gracias De nada ¿Por qué lleva el rifle? Me lo dio el camarada capitán Pues entréguelo y vuelva a su trabajo Pelotón, atención A alinear A alinear Firmes Camarada coronel El pelotón de francotiradores está a sus órdenes Jefe del pelotón, sargento Sinichkina Hola, camaradas Buenas noches, camarada coronel Descansen El sargento Alexandra Clemen Costa Es su comandante Ahora están bajo su mando Alexandra es un soldado experimentado Les enseñará cosas buenas Tome el mando, camarada sargento A tus órdenes ¿Dónde están sus armas? Traigan los rifles Rápido, rápido Recuerden En el frente El soldado sin arma No es un guerrero Sino una presa Si se les olvidó Ponerse la ropa interior No importa Pero el rifle Hay que llevarlo siempre ¿Entendido? Sí, sargento Nos alojamos en el cuartel general Sigan al oficial de guardia ¿Alguna pregunta? No, sargento Recojan sus cosas Giren A la derecha Marchen Empieza con la izquierda Como resultado de la operación De Esmolensk Las fuerzas soviéticas Avanzaron entre 200 y 250 kilómetros Hacia el oeste Liberaron de la ocupación alemana Las regiones de Esmolensk y Kalini Dieron comienzo a la liberación De Bielorrusia Siete divisiones enemigas Fueron aniquiladas Y catorce Fueron derrotadas ¿Cómo pudo recuperarse Después de una lesión tan grave? Suficiente Tómele el pulso Y la presión arterial ¿Tiene zumbido en los oídos? No Profesor ¿Podría hacerme un favor? No Vladimir Nikolchevich Estas pesas Son para niños Puedo probar con la pesa normal Si tocas esas pesas Vas directo al tribunal de guerra ¿Está claro? Sí, doctor Haga flexiones de piernas Siéntense, compañeros Menos mal que hay poca gente Me siento como un conejillo de indias Es que usted lo es Un conejillo de indias Lo han sometido a una operación única Es un avance en la ciencia médica Le vigilaremos y registraremos cualquier cambio Espero que esto salve a muchos pacientes en el futuro Así que, por favor, no discuta conmigo Suficiente ¿Para quién? ¿Puedo? 15 minutos Luego ve a desayunar Quieto ¿Dónde están sus modales, camarada capitán? Póngase la cabeza Gracias En el frente La guerra era mi vida Vivía por la victoria Era lo único que importaba Aquel día de 1944 Creía que la guerra terminaría muy pronto ¿Cómo está tu padre? Lo absolvieron Creía que mis miedos se desvanecerían Y me quedaría Solo el amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!